Los datos macroeconómicos no ayudan a las bolsas y el pasado lunes veíamos como en Estados Unidos se publicaba un ISM manufacturero mejor de lo esperado que avivaba los temores sobre que la Reserva Federal podría recortar antes de lo previsto su programa de estímulos. Ayer conocíamos en la zona euro unos precios a la producción, un dato peor de lo esperado que decepcionaba a los inversores mostrando que la zona euro aún no está en modo de recuperación. Es este dato junto a los que conoceremos hoy los que han puesto de nuevo en el ojo del huracán al Banco Central Europeo a tan solo un día de que publique sus nuevas previsiones económicas. Aseguran desde CNBC que si el BCE señala que la inflación se mantendrá por debajo de su objetivo hasta 2015 esto podría significar que habrá medidas de liquidez el próximo año. Pero ¿qué está pasando en los mercados? Se pregunta Pablo García, director general de Caras Alfa Value, que si la toma de beneficios que estamos viendo en las bolsas nos amargará el rally de Navidad. Asegura este experto que los mercados parecen algo más tensionados a corto plazo aunque la volatilidad sigue siendo baja. De ahí que tomáramos una visión más prudente y selectiva a corto plazo. No obstante, este analista nos dice que nuestra estrategia de fondo sigue siendo compradora, aunque no descartamos a estos niveles nuevas tomas de beneficios. Gracias. 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 Gracias.